No sé qué decir. Los trata de el narco, escenas de acción, muy buenas historias, actrices guapísimas. El Señor de los Cielos trata de el narco, escenas de acción, mujeres guapísimas y buenas historias. Es la historia de una traficante que trafica la droga por los cielos. Ya, mira si gane. Yo rapidísimo. Es la historia de un narcotraficante, su nombre es Aurelio Casillas que tiene una hija que se llama Rutila y Rutila se mete con otro narcotraficante que se llama Chava Vergas y luego Rutila. El Señor de los Cielos trata de escenas de acción, mujeres guapísimas, historias también muy interesantes, intriga política, actores también muy interesantes. Hola, un saludo a todos los fans de telemundo.com y los invito a que no se pierdan El Señor de los Cielos cuarta temporada.